Estás a punto de vivir un evento nunca antes visto Me echaré muchas ganas, voy a salir adelante Por fin ante ti Llegan los inquietos del norte Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se ha hecho mi socio, mi buen amigo Gran baile de carnaval 2017, Tlanepantla, Morelos En el centro de Copio, martes 7 de marzo Los inquietos del norte Los inquietos del norte Los inquietos del norte Con todos sus éxitos Los inquietos del norte A cada ratito los radios siguen sonando Por la gente del negocio estaba llegando Inquietos del norte Alternando con la banda joven más exitosa Desde Mazatlán, Sinaloa ¡Banda Carnaval! A ver a qué hora se te antoja hacerme caso ¡Banda Carnaval! Me visto regalo y parezco un petrín Me brilla un diamante y no soy un blindín Me paso en un polvo o en una Mercedes Y no en un camaro o en una cayene o en una... ¡Banda Carnaval! Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas para llamar tu atención Tlanepantla, Morelos En el centro de Copio, martes 7 de marzo Para bailar al ritmo de cumbia llega ¡Aaron y su grupo Ilusión! ¡Aaron y su grupo Ilusión! ¡Aaron y su grupo Ilusión! ¡Y el grupo Anjari! ¡No te lo puedes perder este gran baile de carnaval! Tlanepantla, Morelos En el centro de Copio, martes 7 de marzo 2017 ¡Los inquietos del norte! Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachiera ¡Banda Carnaval! ¡Aaron y su grupo Ilusión! ¡Grupo Anjari! ¡No voltees!